Bueno, aquí estoy esperando al Dr. Fabián para que me vea. Hoy es mi tercer día de operación. Miren cómo será que me atrevo a mostrar mi rostro ante las cámaras, porque me siento tan pero tan bien y la inflamación no es tan pero tan fuerte que consideré que era importante que ustedes me vieran al tercer día de la intervención. Las manos maravillosas de Fabián han logrado que no me vea así tan monstruosa como uno normalmente cree que va a quedar y que uno cree que va a estar. Yo también he sido una buena paciente, me he portado chévere, he tomado las indicaciones al pie de la letra, me he portado bien, he dormido en la posición correcta, yo creo que todas esas cosas ayudan a que las hematomas no hayan sido tan grandes. Así que, bueno, estoy muy contenta, estoy muy feliz, ahora lo estoy esperando, vamos a ver qué tal en su evaluación. Pero yo por mi lado me siento anímicamente y físicamente me siento que voy, anímicamente me siento súper bien y físicamente siento que voy en francor, en franca recuperación. Bueno, aquí tenemos, buenos días, tenemos a Alba, nuestra actriz venezolana. Hoy tiene cuatro días de, cuatro días de operadora, está muy bien, parece que tiene una semana. ¿Verdad, dos? Que no me veo tan hincha, no parezca un sapo, ¿verdad? No, en un sapo, está súper bien. A ver el cuellito, el cuellito está muy bien, quedó completamente licecito, algo muy bonito, muy natural. Ella, bueno, Andrea, al fin, trae su pañuelito que no, pero está todo muy bien, el colgado, las heridas están perfectas. Ella ha hecho una evolución bastante buena. Algunas equismos sí que es normal a veces, eso se quita con un poquito de arnica, todavía está bien, se siente. ¿Cómo te sientes? No, yo me siento súper bien. Claro, para dormir, obvio que me cuesta un poco porque el tema de las orejitas, como yo duermo de helado, me cuesta mucho dormir como que sentada, reclinada, pero bueno, nada que el tiempo no sane y que, bueno, que el proceso de curación pues no me vaya a terminar luego. Pero yo estoy tan feliz porque me veo mi cuellito tan chévere, que era lo que me molestaba, que no me importa dormir horas menos, pero sabiendo que voy a estar muy lindo luego. Sí, la posición es muy importante porque si se apoya, la piel puede sufrir un poquito y, pero no, está bien, se nota que has hecho lo que debes hacer. Y para comer, como tú me dijiste, no dejes que no te dejen reír, no hables. Y para comer, pues bueno, he cumplido con un poco eso porque a la hora de masticar siento que como que se mueve mucho la mandíbula y como que el mismo cuerpo te hace reaccionar a que no lo hagas, ¿no? Entonces comiendo mis sopitas, mis cremitas y mis puré, pues es perfecto. Tiene una ligera inflamación normal de la evolución. Como vemos, su expresión es completamente natural. No hay labios hacia afuera, no hay más, no hay fase de máscara. O sea, ya va a quedar bien natural y el cuello se arregló completamente. No hay ningún sobreestiramiento. O sea que bien, bien, dentro de seis o ocho meses, pero ella puede decir que tiene sus cuarenta años y que es obra de los buenos cuidados que ha tenido. No, tenía una cosa que usted... Y ya no me mencionan, entonces. No, Fabián, sí, esto yo creo que caí, no, creo, no, estoy segura que hay las mejores manos. No, 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 en valde los comentarios que hacían de tus benditas manos, no, 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 no estaban cayendo el saco roto. Yo estoy muy contenta de haber estado contigo. Y por supuesto de haber seguido tus indicaciones. Yo recuerdo que la primera cita que tú y yo tuvimos, me comentaste que estaba en el momento exacto para hacerlo, necesitas en la edad exacta para hacerlo, para que no se note tanto. Eso, como tú dices, porque uno se ve como una máscara, que parece uno como un pescado. No cambio tan brusco ni nada. Entonces, tengo 57 y creo que era como que perfecto el tiempo y me ha sugerido por ti, así que... ¿Quién va a decir ahora que tienes 57? ¡Uy, Dios santo! ¡No, padre! ¡Oh! Bueno, un placer. No, 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 no. Que estés contenta, no, no. Cuidate, no te da nada. Dios mío, no me dejas ni besar, no me dejas ni reír, no me dejas nada. Por lo menos, déjame dar las gracias. A mí. Gracias, no. Gracias, gracias, gracias. Bye. ¡Gracias!